Crea Cambia Inspira Tienes el poder de crear el futuro, pero no solo el tuyo, el de todo el mundo. Es algo tan humano, de ver algo y querer mejorarlo, de no conformarse y seguir su propia voz. Crea Cambia Inspira A través de ideas nunca pensadas o nunca antes entendidas. A través del ejemplo, de las buenas iniciativas, de la innovación. Crea Cambia Inspira Tan básico, tan instintivo, tan humano, que lo llevamos en la piel. Porque si te mueve la innovación social, bienvenido al movimiento que nace para apoyar a los jóvenes universitarios que creen en un mundo mejor. Hay muchas formas de cambiar el mundo. ¿Cuál es la tuya? Social Skin Me mueve